Una pasión como nunca antes Por la presencia de Dios Por el Espíritu Santo Definitivamente Yo creo con todo mi corazón Que esta década Va a ser la década Donde el Espíritu Santo se va a mover Como nunca antes Abriendo puertas que están cerradas Llenando corazones Restaurando familias Impartiendo poder a los pastores Llenando de fuerza, de gozo Las diferentes congregaciones Y levantando una nueva generación De jóvenes Que van a tener el testimonio De aquellos que en algún momento Tuvimos el privilegio de conocer la unción Sobre nuestras vidas Será vista su gloria ¡Wow! Mayor a la que jamás Hasta ahora Hayamos experimentado Dios Porque Guatemala Porque Guatemala va a ser para ti Porque nuestra familia Van a ser para ti Porque nuestras naciones Van a ser para ti Bueno, la relación con el Espíritu Santo Demasiado Más allá de lo que el hombre humano Puede o está preparado Para recibir O para contener Como ser humano Amén 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 Gracias por ver el video.